Muchas bendiciones amigas, amigos, el día de hoy el horóscopo Libra bajo la influencia de Plutón en Capricornio 2017 al 2023, por supuesto voy a comentar algunos aspectos atrológicos Importante, 2019, Plutón en Capricornio, prepararse serenamente para enfrentar los retos laborales será una característica que asumirás con serenidad personal 2020, Sol Cuadratura Plutón, luchar contra la adversidad no te traes sentido, mejor será sentir tu luz interior para ubicarte en ese sitio que anhelas Y al 2022, vamos a hablar de 2022, Sol Cuadratura Plutón, nuevas puertas y caminos se abrirán ante Tilo, los cuales serán un respiro importante Vamos ahora si con el horóscopo esperado, Libra bajo la influencia de Plutón en Capricornio Lograrás observar como el camino principal de la vida se viene al piso, eso te lo dice la carta de la soledad Rompiéndose en dos pedazos Pero tú sentirás la astucia suficiente para levantarte del suelo, eso te lo dice el rey de espada Y aprovechar todos esos vientos a favor que te hagan resurgir Te repito, amiga, amigo de Libra, lograrás observar como el camino principal de la vida se viene al piso rompiéndose en dos pedazos Ahora, pero tú sentirás la astucia suficiente para levantarte del suelo, eso te lo dice el rey de espada Y aprovechar todos esos vientos a favor que te hagan resurgir Ahora si, amigas, amigos, el momento esperado El mensaje Star Wars R2-D2 Cita textual de Wikipedia R2-D2 es un personaje de ficción del universo de Star Wars Es un droide Astromecánico Contraparte y amigo de C-Tripeo Según dice George Lucas, R2-D2 surgió cuando estábamos doblando American Graffiti Una noche nos quedamos a trabajar hasta tarde Y estábamos buscando el rollo 2, Diálogo 2 De repente, alguien gritó R2-D2 Tanto a Walter Murch que estaba mezclando la película como a mí Nos gustó tantísimo ese nombre que decidimos quedarnos con él Así, amigas, amigos, a R2-D2 le sale la carta de la indecisión del tarot egipcio Y le sale la carta de la rueda Recordemos que la indecisión, bueno, porque a veces él se enfrentó a situaciones muy difíciles Cuando les estaban haciendo los ataques en las naves Y a él le tocaba de alguna manera descifrar el nivel de daño recibido Pero también cuando estaban en naves enemigas En algunos casos conectarse a los puertos de las naves A los puertos y sistema de computadora Para descifrar los diagramas Tratar de abrir las puertas Cuando así lo fuera necesario ¿Ok? Recuérdense que para ello le sale la carta de la rueda al amigo Arturito Recuérdense que para ello Arturito utilizaba una especie de conector mecánico Electromecánico, electrónico Que al dar un giro Ya prácticamente comenzaba a tener acceso a las, digamos, bases de datos De las naves espaciales y lugares donde él se encontraba De alguna manera Arturito representada por la carta de la indecisión Y la carta de la rueda de la fortuna Ese es el tarot Y bueno, el aprendizaje y la enseñanza de Arturito Normalmente, por supuesto, su arma principal era el acceso a la información A la tecnología, a la información Esa era su arma principal Y le tocó con toda su organización y su estructura interna, digital Enfrentar momentos muy difíciles del lado de la fuerza Por eso Arturito hoy sale con cartas del lado de la fuerza No hay duda que rueda la fortuna Y que la rueda la fortuna lo acompaña De alguna manera, amigas, amigos Arturito presente en la posmodernidad, en la transmmodernidad Hoy en día, los sistemas tecnológicos, sí Permiten Algo que fue muy avanzado en la Arturito Sería muy avanzado en la época de la posmodernidad Pero hoy en día, sí, los sistemas tecnológicos Permiten conectarse a bases de datos a escala global ¿Ok? El mensaje para la, digamos, biomodernidad A partir del año 2040 Quizás Estamos seguros Porque a este tipo de sistemas informáticos Les sale la carta del mundo Estamos seguros de que seguirán avanzando Seguirán perfeccionándose ¿Ok? Y de alguna manera Nos permitirán Ayudarnos a reorganizar nuestra estructura en la Tierra Para que sea un planeta Más 80-20 Más 80 naturaleza 20% civilización Y así podamos respetar mucho más a la naturaleza Y vivir en armonía Como lo señalaron los maestros Hopi Los maestros nativos americanos Hopi Recuerden, amigas, amigos Este fue el horóscopo de Enrique Recordemos el mensaje del maestro Buda Para las naciones del mundo El maestro Buda trae su flor de loto Para bendecirnos con su luz meditativa También La madre celestial Llega el día de hoy Con su inspiración Para invitarnos a resurgir Y a levantarnos De la ceniza Recuerden Este fue el horóscopo de Enrique Estoy para apoyarlos desde www.welcomeme.blogspot.com Muchas bendiciones a todos